Los de la estación, aunque dominaron el encuentro la pasada semana, no tuvieron que esforzarse mucho para ganar, dado que el Barbate metía un tanto en propia puerta, quedándose el resultado en 1-0 para el Sanber. El conjunto de Tobali sigue en quinta posición con 38 puntos y se traslada al campo de Hipotels, de Chiclana de la Frontera, para medirse con el club deportivo Novo Chiclana, que está en séptimo puesto con 33 puntos. El Atlético San Roque, que perdió el derbi con el Guadiaro en el Manolomesa el pasado fin de semana por 0-1, sigue en el décimo cuarto puesto con 18 puntos y también juega a domicilio, en esta ocasión del Unión Deportiva Tarifa octavo con 34 puntos. El conjunto sanroqueño de los Olivillos espera poder sumar en el Estadio López Púa para ir saliendo de la zona roja de descenso donde se encuentra. El claro triunfador de la pasada jornada, el club deportivo Guadiaro, es el único que juega en su campo, el de la Unión. Tras la victoria del pasado domingo, llegó a los 53 puntos, manteniendo la segunda posición en la tabla y consiguiendo el ascenso en matemático a segunda Andaluz a Cádiz para la próxima temporada. Ahora recibe al colista, al español de Bejer, en el decimoquinto puesto con tan solo tres puntos.